¿Qué es el hospital de Alcalá de Henares? ¿Qué es el hospital de Alcalá de Henares? ¿Qué es el hospital de Alcalá de Henares? Es una muestra clara de que los colectivos que se sienten agredidos, que somos todos, nos estamos uniendo y los partidos políticos debemos abandonar esa posición a veces tan institucional y estar en la calle en contacto con los ciudadanos. Y estar en la calle con seriedad, porque la seriedad es lo que está brillando también en este tiempo. ¿Qué es el hospital de Alcalá de Henares? Alcalá de Henares se merece en tiempo de crisis una persona que sepa llevar este ayuntamiento.